Coincido, estoy de acuerdo. No jugó bien contra Colombia, no jugó bien contra Chile. Es verdad, le costó mucho. Y hoy contra Brasil, en el primer tiempo no anduvo bien. Fue un espejismo el partido con Ecuador, parece. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de análisis y por supuesto reacción y editorial. ¿Por qué no podemos decirlo de esa manera? Ese momento en el que analizamos lo que dejó la jornada de ayer, pero desde un punto de vista diferente. Desde el punto de vista de la prensa, en este caso prensa uruguaya y prensa chilena, reaccionando, o mejor dicho, haciendo una editorial con respecto a lo que fue la victoria, entre comillas, porque en realidad no fue victoria, el empate que tuvo ayer Ecuador, que empezó perdiendo 1 a 0, y le empató el partido en el sudamericano sub-17 a la selección chilena, video que tienen ahí en el primer comentario fijado para ir a disfrutar del resumen. Y a su vez también, teniendo en cuenta que ese empate dejó afuera a la selección uruguaya, porque si bien es cierto que Uruguay empatando dependía de sí misma, hay que decir que perdió Uruguay y así todo, si Chile le metió un gol a Ecuador, Ecuador se quedaba afuera, porque en el enfrentamiento que tuvimos entre Ecuador y Uruguay, Uruguay se lo ganó a Ecuador, por lo tanto la clasificación era para la selección uruguaya. Ahora, ¿qué pasó? Ecuador empató el partido en el segundo tiempo, y de esa manera con ese puntito que le alcanzó, con tan solo un punto le alcanzó, para estar en el hexagonal final que va a arrancar la semana que viene, y ahí vamos a estar. No lo vamos a tener a Kendrick Paez, pero bueno, eso es para hablar en otro video. Si les parece, vamos a ver juntos, vamos a escuchar, mejor dicho, de fondo seguramente les ponga el resumen de lo que fue el partido, vamos a escuchar juntos lo que dicen los narradores chilenos que estaban tristes tras empatar, tristes, 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 es un trabalengua eso, tras empatar con Ecuador, y dice que Ecuador tiene superioridad. Este video es de Ecuatube, para el que quiera ir a disfrutarlo, nada, desde acá le mandamos un abrazo grande a Ecuatube, vayan a suscribirse a su canal, que sube por lo general los análisis de las prensas, y nosotros cada tanto reaccionamos a algún video suyo. Así que le voy a dar play. Esta es narración chilena. Bueno, el gol de Ampuero, el de 1 a 0. Muy lindo gol de Ampuero. El mejor jugador de Chile, desde mi punto de vista. Minuto 38 el gol de Chile. Gol de Ecuador. ¿Cómo se escucha el gol? Y qué contraste, ¿no? El relato del gol de Chile con el del gol ecuatoriano. Muy temprano el descuento de Bermúdez. Fue un baldazo de agua fría para Chile. Porque no se lo esperaba. Sí, Isaac Sánchez jugó un partidazo ayer. Entró en el segundo tiempo y lo hizo muy bien. Miren ustedes cómo venían los dos externos. Mala defensa de Chile también. Es decir, una neta superioridad numérica en ofensiva para los ecuatorianos que combinaron muy bien y liquidó muy bien. Me bajó un poco de volumen. Para poner el empate, el partido se hace difícil para Chile porque queda largo camino por recorrer. Y se le hizo complicado porque se le vino encima a Ecuador. Ahora creo yo que ambas selecciones cuando escucharon que Brasil metió el 1 a 0, se tranquilizaron. Es lo que vi yo, no sé. Ahí está el Lord. Sí, Chile estaba bien con este empate. Ahí está, a ver, escuchemos. Bueno, no, no, ecuatube, por favor. ¿No me pusiste el análisis final de la prensa chilena? Bueno, lo que estuvimos escuchando básicamente los narradores chilenos hablando un poco del gol de la selección ecuatoriana que le daba más tranquilidad a Ecuador. Y lo que pasó es que después del gol de Ecuador se le vino encima a la selección chilena y sufrió bastante. Hubo dos o tres jugadas en las que pudo haberse ido en desventaja. O sea, pudo haberse perdido el partido tranquilamente. O sea, se le podría haber dado de esa manera. Es algo que tiene que corregir Chile. La desesperación, cuando le meten un gol, le agarra como una especie de desesperación que hace que se desacomode el equipo. Y está claro que se enfrentó ayer, para mí, lo que es la mejor ofensiva del sudamericano, que es la de la selección ecuatoriana. En cuanto a creación, es la mejor. Efectividad quizá no tanta, pero tiene muchas situaciones de gol por partido. Y ahora vamos a ver los uruguayos. Quiero escuchar a los uruguayos, que esta quizás es la que más esperan ustedes, porque son los que se quedaron afuera. Así que vamos a escucharlos. Y sin el punto también, en función de este resultado. No estoy hablando mucho porque quiero que lo escuchen. Así que, nada, por eso se los digo. Ecuador, también conforme con la igualdad, porque se está metiendo en el hexagonal final. Quedan 30 segundos en el estadio Cristian Benítez. Y tocan la pelota, Chile no sale a presionar. Ecuador va a clasificar junto a Chile y junto a Brasil. Ya estaban tranquilos ambos. Por el otro lado ya están Argentina, Paraguay y Venezuela. Venezuela. Serán los seis que van a jugar el hexagonal final para buscar las cuatro plazas a la Copa del Mundo. Uruguay se queda por el camino en el sub-17. La tristeza de los juveniles celestes. El llanto saben que se quedan en esta fase de grupos. Y terminó el partido entre Chile y Ecuador, que empatan. Y quedan los dos clasificados juntos con Brasil al hexagonal final, que comenzará el próximo martes en la altura de Quito. Uruguay perdió, perdió bien frente a una selección de Brasil, que tuvo un buen primer tiempo, pero que sobre todo en el segundo fue contundente. Lo termina golpeando Uruguay en su mejor momento. Y si uno hace un balance general, más allá del partido entre Ecuador, donde Uruguay tenía que salir a ganar y lo ganó. En términos generales no había sido, no fue una buena fase de grupos para el conjunto uruguayo. Estoy de acuerdo. No jugó bien contra Colombia, no jugó bien contra Chile. Es verdad, le costó mucho. Fue un espejismo el partido con Ecuador, parece. Brasil lo terminó golpeando muy duro y en el tramo final fue todo el conjunto norte. Uruguay cae 3 a 0 ante Brasil, Ecuador empata con Chile y estos resultados no le servían a Uruguay, que se queda afuera de la fase de grupos, no pasa al hexagonal final. Los clasificados entonces Brasil, Chile, Ecuador, Argentina, Paraguay y Venezuela. Mañana estarán jugando en forma simultánea Perú ante Venezuela y Argentina ante Paraguay. A partir de las 21 horas una producción de Dexari a través de los cables para todo el país y el mundo. La invitación está hecha, aunque Uruguay quedó fuera de este hexagonal final. Y así se despiden estos juveniles. Y recién recordábamos el pasaje de Uruguay en este sudamericano, en un partido que empata contra Colombia sin goles. Sí, el primero de todos. Con una cancha inhóspita realmente, como estaba el Chucho Benítez. Estaba feo, verdad, de verdad. Luego pierde ante Chile y un partidazo hace ante Ecuador que gana y bueno, y ante Brasil que cae. Sí, hay que hacer algunas lecturas en el plano general, ¿no? Más allá de este partido con Brasil. Este partido con Brasil, con exigencia o no exigencia para clasificar, era un partido complejo y seguramente era el partido más perdible que tenía Uruguay en la serie cuando uno... Es verdad, o sea, eso lo entiendo. Para mí Uruguay cede buena porción de su posibilidad de clasificación frente a Chile. En esa alternancia... El partido de Chile con Chile fue fundamental. ...de los entrenadores, está bien por esto que jugamos cada 48 horas y de cuidar los físicos. Daba la sensación que en el partido contra Colombia y el partido contra Chile, porque después venía Ecuador y el anfitrión, que al final Uruguay es el único partido que gana, pero que en los dos primeros partidos era donde Uruguay tenía que cosechar buena parte de su posibilidad de clasificar a la siguiente fase del sudamericano. Bueno, contra Chile reservó o cambió buena parte del equipo titular, le costó muy caro, perdió 2 a 0, había empatado ya con Colombia, ya había resignado puntos, y eso lo hizo jugar los últimos dos partidos con una exigencia tremenda. Conta en el anfitrión, donde Uruguay para mí juega el mejor partido de todos, frente a Ecuador y lo gana. Sí, sí, en eso estamos de acuerdo. En Uruguay hace buena parte del libreto, mejor dicho, bien una parte del libreto, durante buena parte del partido que es defender, pero le faltó la otra. Sí, en el segundo tiempo, cuando Uruguay trata de volcarse un poco más al ataque, a Brasil lo tenía controlado, estaba haciendo bien las cosas, de hecho había generado tres chances claras para convertir. Sí, estoy de acuerdo con eso. Brasil tiene estas cosas, tiene jugadores de jerarquía, y en la primera de cambio que tuvo en el complemento, logra encontrar el 1 a 0, y a partir de ahí el partido cambia, porque Uruguay se transforma en un saco de nervios, lógico por las circunstancias, por la necesidad, y porque Brasil, aprovechando los espacios de Uruguay, se sintió obviamente en su mejor versión, y a partir de ahí encontró los espacios en la defensa de Uruguay, llegaron los goles y terminaron de sentenciar el partido a su favor, y obviamente como Uruguay no encontró la mano que necesitaba en el otro escenario, se termina quedando Uruguay con las manos vacías. Qué loco, ¿no? Qué loco porque el mejor partido de la selección uruguaya fue contra la única selección a la que no le pudo ganar ninguno del grupo, o sea, Ecuador le empató el partido a Brasil, faltando unos minutitos nada más para que termine, iba perdiendo 2 a 0, se lo empató. Después fue con Colombia, la goleó. Fue contra Uruguay, pierde contra Uruguay, y después empata contra Chile, o sea, el único partido que Uruguay jugó verdaderamente muy bien, fue frente a la selección ecuatoriana, o sea, la prueba más difícil para mí, porque si bien es cierto que Brasil siempre es complicado, para mí la parada más complicada era contra la anfitriona, y también lo decían en Sudamericano Sub-20, que era Colombia para mí la parada más difícil. Y así todo Uruguay lo pasó. Ahora, ¿qué fue lo que le pasó ayer? Que lo dije en el análisis, y lo vuelvo a repetir hoy, y lo vuelvo a repetir ahora. Uruguay pecó de inefectividad, Uruguay pecó de lo mismo que decía el periodista uruguayo, de la bolsa de nervios de la que estamos hablando, como vio que no le salían las cosas, o no la invocaba, mejor dicho, porque las cosas le estaban saliendo, estaba generando situaciones, le estaba jugando palo a palo a Brasil, te pasan esas cosas de que no metes la pelota, no entra, no entra, no entra, y en la primera que tiene Brasil, te la manda a guardar por la efectividad y por la jerarquía que tiene Brasil. Brasil tiene muy buenos jugadores, con muy buen pie, mucha técnica, entonces la primera que van a tener, te la van a mandar a guardar, y le pasó eso. Ahora, la selección ecuatoriana pasa quizás jugando peor de lo que tendría que haber pasado, porque arrancó acá arriba, contra Brasil jugando muy bien, después pasó al partido con Colombia, jugó excelente también, bajó en el partido Uruguay, y el otro día contra Chile, ayer en el partido contra Chile, no es que jugó mal, pero no jugó en su mejor versión. Entonces, a Ecuador también le falta mucho por seguir progresando. Caso contrario fue lo que le pasó a Chile, que mantuvo una regularidad a lo largo del torneo, fue, para mí la selección chilena, fue la más estratégica de todas hasta el momento, la que demostró que sabe jugar los partidos, o sea, para cada partido tiene un planteo diferente, y sabe jugarlos. Para mí hasta el momento, fue la que mejor planteó todos los partidos, y creo yo que es justa merecedora de clasificar, para mí pasaron los tres que lo merecían, Brasil, Ecuador y Chile, son las tres selecciones que terminan pasando, que se van a enfrentar a Argentina, Venezuela y Paraguay, en el hexagonal final va a estar picantísimo, y no te lo podés perder. Así que suscríbete, activa la campanita, y como nos veremos en el siguiente video. Un abrazo a todos, los quiero mucho, y chau chau.